Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más para el canal Muchos de vosotros me estabais pidiendo por qué no subía el modo de juego de Showdown y Duo Showdown Bien, ya sabéis que para mí no era un modo competitivo Sí que podría entrar a lo mejor el Duo Showdown, el tema de competitivo a larga escala Pero después del movimiento Stop the Spin la verdad que voy a empezar a subir vídeos de Showdown Y cómo poder ayudaros a subir esas copas con esos brawlers Bueno, vamos a jugar con el brawler de Shelly Es uno de los brawlers que la verdad que va muy bien en este modo de juego de Show, Solo Showdown Y vais a ver ahora mismo el por qué, porque lo tenéis que meter a Melel Si lo metéis a Melel, prácticamente aquí ese me está esperando Pero puede esperar tranquilamente, tranquilamente yo no voy a tener prisa Sé que está por aquí Vale, ya no yo, ya no yo la partida porque a Melel, la verdad que lo reviento, eh Voy a ver, voy a cargarle un pin No voy a tener prisa a Melel Pues aquí me voy a hacer con las cajas Me voy a hacer con las cajas Antes de que venga ese primo Me voy a vivir Me voy a vivir ese primo Me voy a vivir ese primo Me voy a vivir ese primo Me voy a vivir perfecto, me voy a vivir perfecto Ay, ese Barley que me va a hacer muchísimo daño Bien, pues aquí Ay, hemos muerto tercero chicos Bueno, vamos a darle cañita ahora mismo Otra partidita más Vamos a ver si nos hacemos con todas estas cajas Que la verdad que nos saldrían muy rentables Ya que tenemos tres ahora mismo aquí a Melel Vale, esto es un truquillo que debería de saber Aquí creo Vale, yo me las llevo El Paul no quiere pelear Me parece estupendo Yo tampoco quiero pelear Las cosas que me ponen Yo nada más que quiero coger ahora mismo Ese Spidey que a mí no me está gustando Vale Bien, me viene perfecto Me viene perfecto Vale, ese Bull va a entrar a hierro Vale, va a entrar a hierro Y... Yo me tengo que ir aquí Vale, no puedo entrar Esa se las va a llevar el call Y ahí tenemos una penny Tenemos un call Intento hacer team Vamos a hacer team Vamos a hacer el stop de spin Vamos a hacer el stop de spin Vale Vamos a hacer el stop de spin Eeeh... Nos ha tenido que no pelear Yo tampoco he tenido que no pelear Me estoy diciendo que si quiere hacer team Vale Vamos a ver si la podemos liar, eh, chicos Vamos a ver si la podemos liar Quieren hacer team Eeeh... Pues... Quieres hacer team tú también Quieres hacer el stop de spin No tienes ulti cargada Estás buscando cargar la ulti, ¿verdad, compañero? Yo no voy a tener prisa, eh Porque con un toque Lo voy a cascar, chicos Así que no hay que tener prisa Él no tiene ulti Si tuviera ulti estaría cagado, vale Estaría cagado porque prácticamente me deja sin vida Y... Aquí... Yo creo que me va a salir más rentable subir por aquí por arriba, eh Vale, ya tengo ulti cargada Vale, ya tengo ulti cargada Que supongo que él también Sería muy bien Que me venías aquí Ven aquí, compañero Ahí está, eh Ahí está Y ahí lo habéis visto Chicos, nos hacemos con la partida Solamente tenéis que esperar un poquito Y entrar al trapo Bueno, vamos a jugar otra partida más con Sherry La verdad que le estamos cogiendo muchísimo El truquillo a este brawler Para jugar en Showdown Y vamos a ver si nos hacemos con todas las cajas al principio Ya que es la clave ahora mismo de Showdown Cuanto más elixir de este cojas La verdad que más fuerte te vas a hacer Bien, pues aquí me viene perfecto Que me echenos una mano Ahí es a Jessie Vamos a ver si conseguimos Encontrar a alguien que quiera hacer team Y destrozarle Perfecto Vamos a ver si quiero hacer team No hay que 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 hacer team Tranquilos porque Por el camino nos encontraremos, eh Tenéis que esperar un poquito Tenéis que desaparecer, vale Cuando veáis que estáis un poquito Y me ha reventado, eh Me ha reventado con el rico, eh Me ha reventado con el rico Wow, 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 wow Wow, de la que nos acabamos de librar ahora mismo, chicos Madre mía De la que nos acabamos de librar ahora mismo Esta piper Vale, pues se la acabamos de librar Se la acabamos de hacer, eh Se la acabamos de hacer a la piper ahora mismo Eh... ¿Tú quieres también? ¿Quieres team? ¿Quieres team ahora mismo? Stop testpin, chicos Stop testpin Vamos a ver ahora mismo Vamos a ver ahora mismo Si este también quiere Este rico Este rico Este rico se la voy a guardar, eh Se la voy a guardar ahora mismo Vale, está guardando los tres tiros Sé que se los está guardando ahora mismo los tres tiros Bien, vamos a bailarle, ¿vale? Vamos a bailarle No tenemos prisa Supongo que él también tiene ulti Мes Bien, 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 bien Bien, 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 bien vamos a ver que quedan kafka swap Bueno pues nos ha reventado Ese bull al final, bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy de como jugar a Shelly En Showdown Espero que os haya servido y sobre todo De como habéis visto el tema Del movimiento de Stop the Spin Simplemente tenéis que girar sobre El brawler que os quieran hacer team Y cuando tengáis la ocasión Los reventáis, ya veréis chicos como Ese rival al final no volverá A hacer team con otros jugadores Y no se fiará de ellos, bueno chicos Pues espero que os haya gustado, si es así No olvidaros dejar un like, dejar un comentario Y compartirlo, nos vemos en el siguiente Vídeo, si atacáis hacedlo con firmeza Pero siempre con cabeza Nos vemos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!